Lamentablemente tenemos que compartir una noticia que nadie quería dar, que algunos de alguna manera lo venían anticipando, el armado lo confirmó, ya no están buscando sobrevivientes del submarino ARA San Juan. Para nada, decíamos la menos querida pero la más esperada. Era solamente cuestión de días, de tiempo, apenas esa luz de esperanza que los familiares conservaban, alguno de ellos, por razones obvias. Pero lamentablemente esto no sucedió. Pero se esperaba el parte para el mediodía, se demoró algunas horas, era para la primera tarde, y así se fue prorrogando hasta que cerca de las 6 y media de la tarde el Capitán Balbi salió a contar esta novedad, un punto de inflexión a dos semanas de la desaparición del ARA San Juan. Ya no habrá rescate, es decir, ya no hay tanta celeridad para encontrar a los tripulantes, si seguirán las tareas de búsqueda. Incluso algunos de las tecnologías de los equipos que han llegado hasta aquí, minisubmarinos y demás, están regresando porque ya la ansiedad no es tal, porque no se espera la existencia de ningún sobreviviente, por eso la búsqueda va a seguir, pero tal vez enfocada de otra manera, con otros recursos. Así lo anunciaba el vocero de la Armada. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre búsqueda y desalbamento marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el Plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre, bajo jurisdicción SAR-Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445, le compete a la Armada Argentina. que la integración de los recursos SAR disponibles, nacionales, internacionales, estatales y privados, en una red de cooperación para una eficiente organización orientada a la protección de vidas humanas en el área de responsabilidad SAR, organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo, no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas.